Hola, buenas. Bueno, la semana pasada leí con la cara buena, hoy un poco que el golpe es fuerte, porque contra 10, sin empate ya un resultado que no convenía. Está el gol en el último momento, ¿cómo le cae a usted y cómo le cae al resto de la vida? Hombre, obviamente estabas... Es un final cruel para nosotros, un final duro. Bueno, entra parte de lo que te puede pasar. Creo que, obviamente, analizando todo el partido, está claro que no es lo que el equipo ha merecido, pero el fútbol tiene estas cuestiones. Hemos arriesgado, hemos arriesgado mucho. Quizá el único pero que hemos perdido un poco el orden, y nosotros arriesgamos pero desde el orden, es el matiz, quizá es el único pero, pero por lo demás los chicos han hecho lo que pensábamos que era para ganar el partido. Creo que hemos hecho todo para hacerlo, pero el fútbol tiene también estos avatares y estamos muy fastidiados porque hemos perdido. Estaríamos fastidiados si hubiéramos empatado también, porque pensábamos, o yo pienso que poniendo todo en la balanza, el equipo con margen de mejora, es verdad que en la circulación, en alguna llegada, pero hemos hecho todo para llevarnos los tres puntos. En sangre, respecto al otro día, ¿ha faltado un poquito más de fluidez, lo que dice, circulación de Perón para esta defensa de cinco minutos? Bueno, prácticamente por lo que había traído. Claro, es que es difícil, pero creo que hemos, en el global del partido, hemos tenido las suficientes ocasiones como para ganarlo. Es verdad que nos ha faltado un poquito de claridad, sobre todo en la circulación, circula un poco más rápido, en los controles, nos ha costado mucho el control hacia adelante para romper líneas, algunos centros que hemos llegado con mucha ventaja, pues no han sido todo lo buenos que trabajamos para que sean, pero sí, insisto, que si ponemos todo en la balanza, si el equipo ha hecho muchas cosas para hacer gol, no sé, te hablo de memoria, pero cinco, seis, siete ocasiones en el global del partido muy claras para hacer gol, ellos sabíamos que nos iban a intentar salir, y bueno, nos han hecho gol en una acción mal defendida por estar mal ubicados, que es lo que queremos, estar siempre bien posicionados, pero hemos hecho todo lo que se podía hacer para ganar, y eso sí me gusta, vamos empatando, y la idea es ganar, y lo hemos hecho, lo hemos intentado hasta el final, y hoy ha salido cruz, estamos fastidiados, pero sí ese afán de ir a ganar, lo valoro, lo que no valoro es quizá ir a ganar a lo loco, sabiendo, arriesgando, pero desde el orden, que es lo que teníamos trabajado, y es quizá lo que nos ha costado entender en la última fase del partido, pero también con esa manera de jugar, hemos tenido dos, tres ocasiones muy claras para ganarlo, recuerdo ahora, no sé, el palo de Canario, la de Carlos Ramos, una de Ioni, o sea, bueno, eliges la manera de ganar, eliges la manera de perder a veces también, ¿no? También eso que dices, ese desorden puede jugar, el factor de la ansiedad, el peso de toda la temporada, en casa, los miembros que se van acumulando... Las ganas, pero hay que limitarlo, de hecho, cuando hemos hecho el último cambio, que hemos cambiado la manera de jugar y la manera de llegar, hemos llegado mucho, y hemos estado bastante bien, hemos dominado, no sé si han sido 15 minutos, 16 minutos con la prolongación, nos hemos descolocado en la última jugada, en la del gol, la hemos defendido muy mal, por estar mal posicionados, que es lo que no queremos, una cosa es arriesgar y otra cosa es acumular, nosotros no acumulamos, arriesgamos, pero desde el orden. Ese quizá es el matiz, porque estaba trabajado, porque preveíamos este tipo de partidos, si lo habíamos trabajado durante la semana, esta posibilidad de los 10 o 12 últimos minutos, bueno, que nos sirva de experiencia y a seguir, sabemos que es difícil, sabemos que ganar siempre tiene su complicación, sí creo que si alguien hoy ha tenido que llevarse el partido es el Baleares, pero el fútbol tiene esta grandeza, que hay veces que con menos, pues el rival te aprovecha la suya. ¿Vale?